La Comisión de la Persona Adulta Mayor del Hospital Tomás Casas Casajús en Osa conmemoró el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las personas adultas mayores. La conmemoración tuvo por objetivo sensibilizar y promover la humanización y empatía hacia las personas adultas mayores. Dirigida al personal del Hospital Tomás Casas, adultos mayores del Cantón de Osa y asistentes a este hospital a través de repartir lazos color morado, que es el color que identifica a los adultos mayores y que conmemora la efeméride de sensibilización, promoviendo la humanización y la empatía con la población adulta mayor. Distribución de mensajes de sensibilización en diferentes puntos del hospital, colocación de lazos color morado como símbolo de esta fecha y la habilitación de puestos informativos fueron parte de la agenda de celebración dirigido a funcionarios, pacientes y población en general. También se repartieron en los diferentes servicios del hospital signos alusivos, mensajes acerca del derecho de los adultos mayores. Se colocó en todas las ventanillas de atención público en general y externos del hospital, la ley donde promueve la atención prioritaria a la persona adulta mayor. Además de eso, en todas las recetas salientes de la farmacia de este hospital, se mandaron mensajes a la población general para sensibilizarlos acerca de esta lucha. Se realizó un stand en la consulta externa donde se repartió material, se compartió con los adultos mayores, se exhibieron manualidades realizadas por ellos mismos, sobre todo el grupo de Ojo de Agua de Ciudad Cortés. Se compartió un almuerzo con ellos, son personas que puedan aportar mucho a la comunidad y que están en buenas condiciones de salud. Son libros abiertos de grandes enseñanzas. Además de eso, repartimos meriendas nutritivas a todos los pacientes adultos mayores internados en este hospital, como conmemoración al efeméride. El Día contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas Adultas Mayores fue declarado en 2006 mediante un decreto ejecutivo para recordar la importancia de hacer valer los derechos y deberes de esta población en el camino hacia una vejez digna y con calidad de vida.